Amigos de Zona Franca, bienvenidos a los picks del fútbol soccer, o más bien vamos a decirles pronósticos, como se les dice en este deporte, por ahí nos falló con el caso del Club León, no nos falló el resultado, dijimos que iba a ser un juego, un partido de un solo gol, situación que ocurrió, sin embargo fueron los Uragua Reds quienes lograron marcar esta anotación, situación que le costó también, por supuesto, el puesto a Nicolás Larcamón, quien ya se anunció será el técnico del Cruzeiro, mientras que para el León suena también algún técnico sudamericano, sería Bava, el que está en la tablita de poder ser el técnico y que seguramente se estará anunciando ya en las próximas horas, vamos a hablar acerca del Mundial de Clubes y la final donde se estarán enfrentando el equipo del Manchester City ante el equipo del Fluminense, me parece que la victoria puede ser para los brasileños, ya que vienen de hacer las cosas muy bien en la Copa Libertadores, tuvieron una victoria importante ante el Boca Juniors y tiene elementos importantes como Marcelo, como el exjugador de los Esmeraldas de León Germán Cano, un partido parejo y yo sé que me estoy arriesgando con el pronóstico, pero yo sí voy a jugar en favor del equipo del continente americano, me parece que puede ser una victoria cerrada, un 1 por 0, un 2 por 1, vamos a ver si le atinamos al resultado en este Mundial de Clubes, hasta aquí el pronóstico de esta final, vamos a ver si nos va bien, nosotros los esperamos la próxima semana en Zona Franca.